La Iglesia de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lugaza izpareme entzul de zeguro Zitando la vini moza buntilla Tanto gundi duke la mozu bru Tinaroti e gua meraviglia Gibilu vete zapi agereto E chi le estru esasi sposuno E le estru gidi vete sa famiglia Gibilu vete zapi agereto Pero debimos seguir sus doveres. Demarán. Guíeme y vickirquén de una mujer. Guíeme a fízos puros augurados. Demarán. Ma como un argumento nos han dado, brodare a gustas de gente viajere. Demarán. Ananá tu Diego disegnálas y que resulta ya. Defende Salá. Demarán. 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 Salá es tú no bema, amén. Salá es tú no bema, amén. Salá es tú no bema. Demarán. Salá es tú no bema, amén. 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 Salá es tú no bema, amén. 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 ¡Gracias! 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 sus oñeugus al brammo ziazal, los atocados cun sazal al miazal. Miee, mamá, mirarán, mi mamá. Duegun sazal a moddeo sazal a dostapolende in sazarias para el rico. Miee, mamá, mamá. E tu e nico labone, e disaficu agun suvedu e vrimu non ta' posta. Miee, mamá, mamá. Mavero vriman le a a d un'udrum, curzicu l'an posto a roddo l'arendun a costa. Miee, mamá, mamá. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Kiedero sin pita, rea sordonozo, interrala laza, duzu sinale. Izquizquibia da yo gado, orel bonozo, giza ere, ote, nen personale. E tí e gugustalas cumpezal, agun sospezean fa, tu zarikesal. E tí e gugustalas cumpezal, agun sospezean fa, tu zarikesal. E tí e gugustalas cumpezal, agun sospezean fa, tu zarikesal. Si zarikesaladeven a tí e, e gugustalurban, tende dizese. E maran. Ma s'ammeri cacca, andare a inie, innanti il pibonìa na un mese. E maran. Commo in sa parecchio vone spese inie, di che vonesse in dunadie. E maran. Suolo meu es piu necessario, brodogni, sposta a me, en tu bello e vario. E maran, mi maman, mi maman. Pero sa roda e sa ghi zammirada za ghi a ti progresso, con consolo. E maran. E maran, mi maman, mi maman, mi maman, mi maman, mi maman. E maran, mi maman, mi maman, mi maman, mi maman. E maran, mi maman, mi maman, mi maman, mi maman. E tando bae, e bin che gumbriu. E maran. Casa vittoria di ibo del godire. E maran. Mas a la mia, tot tu da sabio, vinas in penas, chi deve finire. E maran. Canto camminas, su fogo insistiu, bigere sala mia, ande lo chire. E maran. Cado tu a pe, non potes rearrivare, ogni gola su fogo, al istudare. E maran, mi maman. No esprodietare un uvras di mugal fatto bello verso e bella rima. E maran. Pero die e gugati denzo isti, ma de o dinaro e ti e torsintimu. E maran. Canto una roda noel girende brim, mas aereo domi, che a parrafrimu. E maran. Darro da mia, eskidi gonzola da, zinono zala du amankuola da. E maran. E maran. E maran. E fina roda zbezidaltese. E maran. 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 ¡Gracias! 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 ¡En editions man kugías hacejakeletegasaruta, hormpa rekoz aistrana. ¡Gracias! En honoris kiskideri sin toskana hisparizuda egelunda sete. ¡Gracias! Ecus tu el juxtue a mi ekre, in su buscu los an. Ecus tu el juxtue a mi ekre, in su buscu gilkado los anapé. Ecus tu el juxtue a mi ekre, in su buscu gilkado los anapé, in su buscu gilkado los anapé, in su buscu gilkado los anapé. Ecus tu el juxtue a mi ekre, in su buscu gilkado los anapé, in su buscu gilkado los anapé, in su buscu gilkado los anapé, in su buscu gilkado los anapé. Ecus tu el juxtue a mi ekre, in su buscu gilkado los anapé, in su buscu gilkado los anapé. Ecus tu el juxtue a mi ekre, in su buscu gilkado los anapé, in su buscu gilkado los anapé. Ecus tu el juxtue a mi ekre, in su buscu gilkado los anapé, in su buscu gilkado los anapé. Ecus tu el juxtue a mi ekre, in su buscu gilkado los anapé, in su buscu gilkado los anapé. Ecus tu el juxtue a mi ekre, in su buscu gilkado los anapé, in su buscu gilkado los anapé, in su buscu gilkado los anapé. Ecus tu el juxtue a mi ekre, in su buscu gilkado los anapé, in su buscu gilkado los anapé. Ecus tu el juxtue a mi ekre, in su buscu gilkado los anapé, in su buscu gilkado los anapé. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bem, mamá! 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 La vida va a haber esconsidado de algunos que son en el Parlamento. Las unidades, los mandos en manos, los guías, Italia, son. Fácil, nos danos. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, 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 mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! Izarala poda aduzuziñale, kia mie vaged impresione. Enne intancane, impasivale, ya no soguncusa intenzione. Kade hogando oido, unu marrone, bolchuro guilla, mintendo male. E' come chi su un marrone sove il sende, bolchuro male miso, intendene. E' ma... Pando unico la vache, di coraggio. E' ma... Ka chi ti intende al male, non quería. E' ma... E esa gana te pone infiagio, podri pagliare te, carchicenia. Panacircato a regol e foraggio, y al nato que te va, que es ha allergia. Que no va a nada, que bene te va a tarrar, tanto da esorrar, pero si atarta a tarrar. E mamma, mi mamma, mi esco, si allergia puru in risa dando lina robo veru, un humano. E mamma, mi esco, se allergia puru in risa dando lina robo veru, un humano. E malami, teo invece, non prego, bro, isco, misa, britte sempre prego, un sugo rosano. y para andar a sabrima misa min de beso a sacer de su manzano y en vez de su mandrón y va a tu atorto siempre cortado en leto que uno molto sin mi gere zein putaren min putaren kare jo ne al bruno gusta zera ed i bromito gigal kiskuta benzeno sunimo sin preghiera kamasatare bane e kalki frutta de majuare ve de esa manera e tanto di bromito gustudie cun iscuta pensa a pregare cun attie a pregare già est interessante e mara cadibone cun deu in unione e mara pero judemma la sammol distante brimma e que sirva esistradone e mara sempre esistido e su travaliante sempre esistido e su mandrone e mara si a su brimmo si a su segundu an addurare gantu duramundu damage ce 1 su 20 ¡Suscríbete al canal! 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 En mi mano una maneta dando cantamos una batoretta, dando cantamos una batoretta de a diegui dos a regione. En mi mano una maneta dando cantamos una batoretta, dando cantamos una batoretta de a diegui dos a regione. En mi mano una maneta dando cantamos una batoretta, dando cantamos una batoretta de a diegui dos a regione. En mi mano una maneta dando cantamos una batoretta, dando cantamos una batoretta, dando cantamos una batoretta de a diegui dos a regione. En mi mano una maneta dando cantamos una batoretta, dando cantamos una batoretta de a diegui dos a regione. En mi mano una maneta dando cantamos una batoretta, dando cantamos una batoretta de a diegui dos a regione. En mi mano una maneta dando cantamos una batoretta, dando cantamos una batoretta de a diegui dos a regione. En mi mano una maneta dando cantamos una batoretta de a diegui dos a regione. En mi mano una maneta dando cantamos una batoretta de a diegui dos a regione. En mi mano una maneta dando cantamos una batoretta de a diegui dos a regione. En mi mano una maneta dando cantamos una batoretta de a diegui dos a regione. En mi mano una maneta dando cantamos una batoretta de a diegui dos a regione. En mi mano una maneta dando cantamos una batoretta de a diegui dos a regione. En mi mano una maneta dando cantamos una batoretta de a diegui dos a regione. En mi mano una maneta dando cantamos una batoretta de a diegui dos a regione. En mi mano una maneta dando cantamos una batoretta de a diegui dos a regione. Núe es de trigo, tan no ver ti y tú no has disesperado, da aquí querida es una puristera. ¡Temarán! A la canta mosuna, brusca y strilla, dorres a vente, agudo su antiguo. ¡Temarán! Así pasa a sumare una provvista de trigo, que indeproduan a indogni famiglia, dando cantamos una brusca y strilla. ¡Temarán! Dando cantamos una brusca y strilla, y su heredadende su terrino. ¡Temarán! Es su capo que estín su griemilino, la lesa de esa guerra, esa puntilla, dando cantamos una brusca y strilla. ¡Temarán! Dando cantamos una brusca y strilla. ¡Temarán! 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 Parantelae, tu en Urrigu, con Antoni Grede. ¡Qué marami! Caso con fin tu guidae, esa alta sede. La beneige gusta, parantelae, la fin in Moscú, ¡Saparantelae! ¡Qué marami! Da Elisbon, Antoni, se estucadu, ¡Qué marami! Las sendes ariques aina bandu, ¡Qué marami! ¡Qué marami! E te racco di fagel, da e badrumu, ¡Qué marami! Cadeza a videse, si innamoradu, ¡Qué marami! Totus ispania intrea, valgiradu, e desabranciandeggi, ira al subbonu, ¡Qué marami! Sanen de aquí, e su male ha pasado, e aquí ha pecado, das perdonu, ¡Qué marami! Narrivas a esa derra italiana, ¡Qué marami! E totuganta pinnigula giras, abre igendes a vides soberanas, ¡Qué marami! Salfollalas convertizi e atiras, ¡Qué marami! A esa moda e Francisco Asisianu, ga esta iso, ga Antón y Dispirazza, ¡Qué marami! Como ba e juguelu, uso o verano, ¡Qué marami! Denurria sazente, honesta e bona, ampara gunsa dúa, xanta manu, ¡Qué marami! Tenei che la do, o tu gusta zona, ¡Qué marami! Proza a vide, chidei nenei su coro, a ti e digno fii, i su e lisbona, ¡Qué marami! E de hogar a zente, min de onoro, ¡Qué marami! E di a er con noctu incustadíe, e desamentu un de, e vato desobro, ¡Qué marami! E si sufer sube, esa duaza mie, ¡Qué marami! Si deus quere, che voto dorrare, salmano rata stringhere, una die, ¡Qué marami! Doñi bene boschelzo augurare, ¡Qué marami! Y a kentano, doñiuno reste biu, e bona notte a tutti, ru, e adiu, ¡Qué marami! ¡Qué marami! ¡Qué marami! Pesanadía patria portoguesa, vina sultima losa de Arcella, ¡Qué marami! Antoni Santuza, tua grandeza, daduluche, con mentoni stella, ¡Qué marami! Davide Cristiana, en coro accesa, la alfata biu humana, e piu bella, ¡Qué marami! In Italia, en sa verra francesa, la spreigada, esa buona novella, ¡Qué marami! Si viene a iancresia, esa e piatta, la sabro discultar, esa bregadoría, ¡Qué marami! Con sar miraculosas, bro al gratas, la galquiversión, la storra da pía, ¡Qué marami! E' zelino esa su, la malefatasa, condena scusa su, a dirannía, ¡Qué marami! ¡Qué marami! Asos trinta, zelzanol de sedate, sende in arcellata, jamma dute, ubro a risupremiudese, eternidade, ¡Qué marami! Es un rezo populado entreu, honorendes a sus a duas entidades, a besta de irrinnova, con recreu, ¡Qué marami! Es un rezo populado entreu, y tu e gustas gente, siempre a gioa, y no la lesa al maina, abbandono, ¡Qué marami! Es un rezo populado entreu, y el rezo populado entreu, y mandas a las campañas, a este tiempo el bono, ¡Qué marami! Pero su menzo el bene, da in dono, asos que va a la alza, a esta dua, ¡Qué marami! Los que han partecipado e aderido, pensarás en presa a tu asistencia, a vinas a tener su secolo cumprido, ¡Qué marami! Tu mi legan tu me ua povinido, grazie de no, provanta accogliencia, e buonanotte, e buona permanencia. ¡Qué marami! ¡Qué marami! ¡Qué marami! En Lisbona, sabatria, nadia, ¡Qué marami! 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 ¡Qué marami!